Vamos con don Bernardo Vega, que ya se nos hizo tarde y nos está esperando. Muy buenos días, don Bernardo. Muy buenos días. Es cuestión de horas antes de que nuestro presidente Luis Abinader se juramente de nuevo, pero para un periodo que se va a caracterizar por no permitirle que se realice. Es decir, como dije antes, bien puede actuar más como estadista que como simple político. Pero, lamentablemente, su juramentación va a coincidir con una situación internacional bien compleja. Irán anuncia que va a atacar a Israel, lo cual podría ampliar aún más el conflicto en Medio Oriente. Los barcos norteamericanos y hasta submarinos están cercanos. Es Bolá también quiere atacar. Hay un tranque en las negociaciones con Hamas, cuyo principal líder fue asesinado por los realistas y lo admitieron. Y todo eso puede afectar a la República Dominicana negativamente. El precio del petróleo hace una semana estaba a $70 dólares. Hoy está a más de $80. Eso nosotros, los consumidores dominicanos, no lo advertimos. Porque el gobierno actual desde hace tiempo ha establecido precios fijos para la gasolina y otros productos y precios fijos para la electricidad que consumimos. Pero, un aumento de $10 dólares el barril, es decir, un 12%, afecta muchísimo las finanzas del gobierno, ya que el subsidio que tiene que dar el gobierno para el sector energético aumenta y afecta a nuestra balanza de pagos porque el Banco Central va a tener que dar más dólares para importar productos petroleros, carbón, gas natural, etc., para los cuales no hay financiamiento internacional. Por suerte, ante un conflicto militar de esta naturaleza, el precio del oro también sube. El oro ha subido un 15% durante el año. No está hoy día a niveles tan altos como hace mes y pico, pero podría representarle mayores ingresos tributarios al gobierno a través de la tributación a la VARIC y ojalá que estimule al gobierno a conceder los permisos necesarios para nuevas minas en San Juan de la Marguana y restauración y ampliación de la producción en la VARIC. También hay un conflicto cada día más complicado entre Ucrania y Rusia. Ucrania ha incursionado dentro del territorio ruso, lo cual le hace avergonzar a Putin y hay mayor escalamiento. Putin va a querer responder de alguna forma. Estamos hablando de dos guerras importantes, la más importante desde la Segunda Guerra Mundial, simultáneamente en un momento de la jubilamentación de nuestro presidente. Más cercano a nosotros está la crisis con Venezuela. Ya España se está ocupando de las relaciones exteriores dominicanas con Venezuela. No tenemos relaciones. Eso va a implicar mayor migración venezolana hacia nuestro país, lo cual no necesariamente es malo. El presidente Abinader ha dicho que va a dar permiso de trabajo para venezolanos indocumentados. Eso está bien, excepto que no lo está dando para haitianos. Es decir, es una inconsistencia y refleja un prejuicio. Y hablando de Haití, creemos que ya, como ha mejorado la situación en Haití, no como quisiéramos ni a la velocidad que quisiéramos, pero no hay razón por la cual un ciudadano haitiano con una visa dominicana no pueda tomar un avión y ir a Santo Domingo. Los que están en Miami pueden tomar un avión de American Airlines y llegar a Puerto Príncipe. No hay razón por la cual o se reestablezcan, que están paradas desde marzo, los vuelos comerciales entre los dos países. Y tampoco hay razones para que existan limitaciones a deportaciones dominicanas a Haití, las cuales fueron establecidas con motivo de aquel famoso caso de un canal que cada día pienso que es menos importante hasta donde se ni siquiera está jalando agua y si jala, los dominicanos tenemos forma de jalarlo para acá a través de las bombas que hemos establecido. Es decir, coincide la documentación del presidente con una situación internacional difícil, ojalá que pueda superarla. Y ustedes que superen las adversidades del tiempo con este huracán que estuvo pasando por Puerto Rico, pero parece que no va a afectar tanto. Que pasen buen día. Gracias. Gracias. Gracias.